En La Paz, Baja California Sur, una ballena de la especie jorobada amaneció varada cerca de la playa. El cetáceo fue visto desde muy temprano batallando para salir a zona honda. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes. Elementos de la Secretaría de Marina, la Procuraduría de Protección al Ambiente, así como investigadores estuvieron presentes en el sitio, tratando de jalar una y otra vez a la ballena. Pero el gran peso y los movimientos bruscos evitaban a toda costa que esta fuera liberada. Me entristece que el animal esté sufriendo y espero que logre liberarse con la marea alta. Me parece que no hay mucho que se pueda hacer con... Cerca de ahí, decenas de personas miran atónitas el rescate. La ballena presentaba heridas en gran parte de su cuerpo. Pues la verdad, muy mal para los mamíferos que realmente son nativos de aquí, del municipio de La Paz, la verdad. Y muy triste al ver estos problemas que suceden. Las causas son indeterminadas. Sin embargo, los especialistas señalan que los cambios bruscos en condiciones oceanográficas, como la contaminación y el clima, son las principales causas en la mayoría de los varamientos. Luego de más de ocho horas de trabajo de rescate y gracias a que la marea subió lo suficiente, la ballena salió a zona profunda para posteriormente retomar su recorrido en el Golfo de California. Para Noticias Cabovisión, Mahatma Fong.